Vaya gente buena, 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 buenas Y se va a aparecer a alguien de los guapos que ya le echan de ver a uno, ¿no? Ni a ella se lo crea, ¿no crees? Ni a ella se lo crea, ni a mi carisma, ni a mi... No, no, decirle que sea la tina Ni, 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 ustedes ni yo, no Yo no es que si digo que si se parece a usted, la Sophie ¿La Sophie? Esa sí, esa sí se parece a mí ¿La Sophie se parece a mí? ¿Quién? No, no, los chalitos les guarda yo, pero los guapos los tiene a mí Ella en la cante Lo he hecho el mito Irving, ¿va que va a te parecer a mí? A ver, si te parece a este guapo, o sea La frenta se parece a mí, mira, guapa también ¿A quién te parece a vos? ¿A quién te parece a vos? A mí me parece a vos, man Aunque te duele, disculpa, pero no es parido, man ¿A quién te parece a vos? ¿A quién te parece a vos? ¿A quién te parece a vos? ¿A ti papá te parece a vos? A ver, te viste que tiene todas las del tío, punta, igualito El color, la manga Jolo, lo grande, es que no va a caracunta Jolo, lo largo, no va a caracunta Jolo, lo largo, no va a caracunta ¿La que se parece a vos, que es realmente la Sophie? No, 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 no Bueno, todo creo que les enseño a esa foto de la Brenda Cuando yo estaba delgada, igualita la Brenda Me voy a ir a esa foto No, bueno, es que la Brenda se parece a la Isa A mí que le da un aire, Wilber, es el único que le da un aire Es el único, es el único que le da un aire El pelo, el cuerpo, todo ¿Sí? Ajá Igual Daniel, Daniel le da un aire más a ustedes Y de así, de desarrapado igualito nosotros Ajá, es que Porque es un desarrapado y medio Pero estamos en la doctora, que la gente lo está mojando Que dice que nosotros, que es la misma caga en el hueso Bien, bien Y yo O sea, es que tampoco va a salir el Samuel completo con hueso Ajá Y López en la mente de Vasco Ajá Ya cuando van creciendo La gente que conoce a huesos de chiquito Sabe que de chiquito iba creciendo Agustín Agustín no La gente que conoce a huesos de chiquito Desde chiquito sabe que iba creciendo Ajá Y la Brenda se parece a la Lucía La Lucía se parece a la Lucía La Brenda se parece a la Lucía Bueno, eso sí En los desarrapados, en los vagas y en los todos chingados ¿Qué salió de Carmen? Una herencia a la que le está De Carmen Era vaga, usted ha ido a un aspirato ¿No dicen que con el tío de la Cindy salían a pasear? Listo, la fiesta de la barra de papi no me gustaba Ajá ¿Así dicen? ¿Por qué no dice algo ahora? Sí ¿Y por qué me regaña hoy? ¿Será que la gente hace? Bien, bien, bien Bien, bien Sí, lo mismo Lo mismo Lo mismo hacía Listo Lo mismo hacía que José ¿Va? Sí, sí Vale Y ellos allá se quedaban durmiendo Vale, imagínense Hasta le gana a usted Se iba al todo una semana Oiga Una semana Oiga Entrando a me regaña y dígale Sí Iba a la Guatemala Ajá A la vacina para allá Que después de la semana Echa el pésano de guacal de gallina Imagínense Otra vez para la barra O sea que tomaba la niña Carmen Tomaba Tomaba ¿Por qué no me hago? O él Porque ahora ella ya no quiere A decir iba Y aquel día Y ya el chivo Antes los dos días Nos sopamos Y no que lo que ella le decía Mira aquel día Con una conmigo O sea que cambiado Mi mami no le podía decir hola a uno Porque él me iba con la gran patada Él me hubiera gustado Conocerla cuando era Antes Ayer No te hubiera gastado conmigo Con el rey yel No yo Te hubiera echado No ponle a bailar en un pie No era ni una madre Que yo No me hubiera pisado nunca La casa camarada ¿Qué te digo de qué? Creer Arrestar No me daban Lo que se ponían es lo que decimos como Dios hace cambiar a las personas a veces puede ser la peor persona como decimos pero que se le miren cambian a las personas y si uno quiere y si uno se lo propone lo puede lograr hacer pero si uno no se lo propone a veces han llegado a sacar a muchachos que tal vez quieren cambiar y solo porque tal vez hubieron su pasado de estar en eso en eso de las cosas esas y de la entonces que los han sacado solo por sus pasadas y tal vez ya queriendo cambiar ya están en una iglesia y con esta ley que está ¿cómo? ¿quién no va a querer cambiar, camarada? no, pero digamos no, porque hay algunos hay algunos que ya tienen sus dos años o sus años de ya no hacer lo mismo que ya va a la iglesia y todo así como ahorita cualquiera quiere decir no, eso es lo que no es mucho me ama, mía, mía por el cuidado de las iglesias esta es la cosa la cosa que es y siento de que es una falta de respeto hacia la iglesia miren, que aguaje viene, camarada todos tenemos derecho a cambiar pues todos tenemos derecho a decir ya no nos pueden hacer para ir a comer para ir a comer o sea, o será que yo no tengo yo con nadie yo con nadie es que a mi no me voy a dejar las cosas así era bendy, si a mi que no le cobra a mi no, a mi me cobra pero ahorita estoy estoy en un huevo no me quiero meter en cuatro huevos pero que le das vos que no le doy yo que no le puedo dar yo vos le digo que yo no tenga antes que le dieran no, no le da y el diablo presida a vos vaya caro entonces que es lo que estás haciendo vos entonces gente como la vez pasada se fijaron de que ya íbamos a empezar con el proyecto de lo de la cocina de mi mami entonces rígale a lo que ya que vaya para la gente ya que vaya para la gente vaya miren de cara hubieras ha ido ya así como en ese tiempo de antes para haberle creído resucitado de la de carmen mi papi también antes cuando nos decía por decirnos chica nos decía era seria la cosa va a creer que José diciendo estaba diciendo estaba José vaya entonces la voy a invitar para que vayamos el sábado dijo va a creer a la barra mami 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 como usted mami pero y le costó usted tiene bastante a las malas palabras cuando uno quiere cuando uno quiere perseverar quizás ¿por qué no vas a avisar a la Lidia usted que también ha sido de la a la Lidia también como usted en sus tiempos y así la Lidia no porque como ella va a la iglesia va a la iglesia entonces la Lidia y ella va a la iglesia y ella va a la iglesia y ella va a los cultos y yo te lloro vamos a analizar pero ella solo va a por oír porque si ella ella oye me escucha va a oír como que yo vaya como que yo vaya el domingo a la misa yo solo lo hubiera oír nomás no voy a ir a hacer nada más no 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 está metiendo pues sí verdad porque no no la misa la misa la verdad yo muro todos todos obligatorios yo voy a estar grabando pero usted no va a caer tiempo creo que ese día pero antes yo creo que la quinceañera queda para lograr a la misa más 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 sufrido todo eso no tiene que empezar a pedir ya esa mujer va pero yo quizás lo vaya ya todo eso lo tiene que hacer un año todavía gente relax ese no tío aquí le vamos a hacer asamblea antes deje llevar aparte ellos hacen el ellos hacen aparte el día como sabe ellos hacen lo que es siempre se le va a los meses allá vuelve a apartar el día allá el río a las piedras le fueron a decir para el día para el día de la día la misa dominical si cae domingo pues siempre vale misa lo único por eso le digo entonces por ley tendría que haber misa nada más haría la hora que ella la pida no pero como el cumpleaños va a partir de semana entonces ella tiene que pedir la misa para la fecha que es la hora que ella la pida no por tierra y le sacaba la hora de el chandelante si se dan por tierra a la hora de los 15 ya están allá al día de los 15 ya están allá ahorita no me pusieran a tener el deseo eso fuera lo que tuviera la hora no se le dijera alto no, si es que el deseo lo pueden decir a uno ni a carmen aladín que lo frote aladín no, hagamos como dice con la besi con el pollo que fue aladín aladín pero él es aladín no ajá niña niña dice acaba de levantar ah oh está viendo lo de los 15 dice más la pustra niña ah no que pueden hacer la misa de la basílica de Guadalupe en México a ver que la brinda no salió a ustedes a la patandera no 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 es la que más es cuando uno le dice que vamos a la es la que dice que no quiere ir cuesta sacarla entonces los parranderos lo traen a la carmen porque todos han salido con una mía chica no todos le tiran mía carmen todos dicen que a ustedes les gusta andar saliendo mía 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 carmen todos le tiran mía no dicen que usted es parrandera a y es le decimos a mi papi a no 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 ella le dejaba la comida hecha por teléfono jaja y así mañana a lavar a lavar pero ahora no me llegan las 10, las 11 y la casa sin barrera los trajes sin lavar